Chica, 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 chica Quiero bailar Chica, 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 chica Quiero gozar Chica, 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 chica Quiero soñar Si tú estás aquí a mi lado, podremos volar I want to dance, don't you feel the same? Your girl is lonely, but you came Stop looking, make it happen My heart is open Come on, step in Es peligrosa como una aventura Mi impulsión, mi sueño, mi locura Estoy perdido si tú te vas Cada día un poco más Oye, oye, oye Oye, my lover Come on, come on, come on Come on over Oye, oye, oye Can't you see tonight it's only you and me? Oye, oye, oye Chica bonita ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Mi señorita Oye, oye, oye Por favor Rézame mi corazón I'm just me, boy And take your time Put that body right next to mine Come on over Darling, believe it, save your breath You're gonna need it Una buenosa mariposa Como las espinas de una rosa Yo me muero si tú no estás Cada vez un poco más Oye, oye, oye Oye, my lover Come on, come on, come on Come on over Oye, oye, oye Can't you see tonight it's only you and me? Oye, oye, oye Chica bonita ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Mi señorita Oye, oye, oye Por favor Rézame mi corazón Yo quiero gustarte en todos los sentidos Dejarte llevar en un mundo prohibido Sin limitación Sin preocupación Sígueme, princesa mía En ese cuento de pasión Dale Take my hand and leave me breathless Move around and lead in business Forever just you and me Dancing through eternity I wanna hold you in my arms A whisper na-na-na-na-na Dance your way tonight with me My love is captured in your eyes Set me free, finally ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Oye, oye, oye Don't do it, don't do it Oye, oye, oye Oye, my lover Come on, come on, come on Come on over Oye, oye, oye Can't you see Tonight it's only you and me Oye, oye, oye My lover Come on over Oye, oye, oye Tonight it's only you and me Oye, oye, oye